En Giramundo TV seguimos con nuestra campaña para colaborar y sumar tu aporte. ¿Cómo podés ayudar? Desde nuestra página de Instagram, Giramundo TV, donde podés aprovechar a ver nuestras historias destacadas y todas las publicaciones que subimos día a día, haces clic en el vínculo que te permite ingresar a otras opciones. Ahí optas por el vínculo Club de Socios. Esa opción te va a llevar a otra página para que hagas tu aporte desde Mi Pago. Es importante que sepas que todos los aportes los administramos de manera cooperativa para sostener nuestro proyecto sin fines de lucro. Ahora, desde esa página, podés elegir colaborar por única vez o suscribirte para hacer donaciones. Si haces clic en colaborar por única vez, se despliegan una serie de opciones que debes completar, como tu nombre y apellido, tu dirección de correo, el importe que deseas aportar y completar el código de la imagen. Para corroborar que no seas un robot, pones tus datos y confirmar. A partir de ahí, solo vas a tener que especificar con qué medio de pago deseas hacer el aporte. Si la opción que elegís es adherirse, vas a encontrar otras posibilidades, donde el valor del aporte lo pones vos, o también podés optar por las opciones que ofrecemos. Desde 1.000 pesos, 500, 1.500, 2.500 y hasta 5.000 pesos. Tu aporte es fundamental en este contexto para garantizar la pluralidad de voces. Y ya que estás en nuestro Instagram, podés abrir el otro vínculo de YouTube, que te lleva a nuestro canal. Ahí vas a poder ver todos nuestros informes diarios, que se emiten por el 34.1 de la TDA, o ver los programas que hemos producido. No te olvides de seguirnos y regálanos un me gusta.